La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Agradecimientos. El Padre de toda dádiva y don perfecto ha enriquecido mi vida y ministerio rodeándome de consiervos y compañeros de milicia que verdaderamente han honrado a Dios y han dado como es digno de la vocación a la cual fueron llamados. Siento por el Espíritu Santo perpetuar en esta página mi enorme gratitud a Dios por la manera en que estas personas han bendecido mi vida y servido al Señor. Doy gracias al bondadoso Creador por. Mi amada esposa Migdalia y mis hijos Itzan y Kelwin Isaac, quienes sirviendo a Dios conmigo en el ministerio son las personas que han pagado el precio más elevado. Mi padre Juan, por enseñarme a ser un verdadero hombre. Mi madre Isabel, que fue la persona que me enseñó a amar y respetar a Dios. Mi hermano Juan y mis seis hermanas, en especial por Estela, por su hermoso servicio a favor de mi casa. Los ancianos del amanecer de la esperanza. Mis hijos y verdaderos hombres de Dios. Francisco Sánchez, Juan Rodríguez, Egi Pichardo, Alfonso Morgado, Orlando Muriel, Hugo Comuzzi, Rafael Sánchez, Santiago Raposo, Marco Sebastián, Patricio Abreu, Carlos Manuel Ogando, Vicente Ortiz y Dagoberto Alvarado. También por sus esposas e hijos. Luis Herrera, Julio y Elizabeth Martínez, Esther Pilay, Felicita Sánchez, Elizardo y Santa Ana Mateo, Ruth Sebastián, Melvin del Orbe, Bernarda Bravo, Juan Muriel, Susana Alvarado y demás líderes y ayudantes de los diferentes ministerios de las congregaciones de El Amanecer de la Esperanza. María Gutiérrez y todos los guerreros del Ministerio de Intercesión. Diáconos, diaconisas y todos esos siervos fieles del Amanecer de la Esperanza que sirven a Dios con tanto amor y dedicación. Todos los miembros y pastores de las congregaciones del Ministerio de El Amanecer de la Esperanza. Los hombres y las mujeres con quienes Dios me unió en el propósito de Nueva York, la Ciudad de Dios. Pastores José y Mili Félix, Carlos Alberto Jiménez y su esposa Lisette, mi hija. Todos los siervos del Reino de los Cielos con quienes sirvo a Dios en las naciones. En forma muy especial doy gracias al Señor por permitirme trabajar en el propósito del Reino junto con los amados siervos Fernando Vergara y Héctor Rocha, dos hombres que han amado y respetado al Señor, verdaderos amigos y fieles compañeros. Maritza Mateo, por aceptar el llamado de Dios para editar este libro y por dejarse usar con humildad en este propósito del Padre. Vivian Merchant, Lourdes Ávila, Betty Pamías y Marco Sebastián, por el útil servicio que prestaron en la elaboración de esta obra. Juana Margarita Hernández, por pasar tantas madrugadas de intercesión sosteniéndome a mí y a mi familia delante del gran trono. Por sobre todas las cosas, honro con expresivas alabanzas y con voz de júbilo al Dios de toda gracia que nos ha tenido por fieles poniéndonos en el ministerio. A él sea toda la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén.